Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a ver las actividades que podemos hacer. Para ello vamos a utilizar nuevamente la página web acerca de español, aprender español. Y bueno, vamos a empezar uniendo los dibujos que vemos aquí en la parte izquierda con las palabras, con los verbos, con las actividades que vemos en la parte derecha. Bueno, vamos a ver. Mirar, mirar. Ahora, lo que puedes mirar, lo que miras con tus ojos es mirar. Hablar, cuando hablas y conversas. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta mirar? ¿Te gusta hablar? Y bueno, vamos a ver aquí con quién te gusta hablar. Creo que aquí vemos aquí que estas personas están hablando en diferentes idiomas. Yo hablo en español. ¿Tú hablas en qué? ¿En alemán? ¿En inglés? ¿En francés? Bueno, en diferentes idiomas también lo puedes hacer. Así que es el verbo hablar. Hablar. Vamos a ver. Pintar. Pintar. Aquí vemos el verbo pintar como diferentes pintores muy famosos como Da Vinci. Y vemos como Picasso. Bueno, hay diferentes pintores. ¿Qué es lo que hacen? A ellos les gusta pintar. ¿A ti te gusta pintar? A mí me gusta pintar un poco. No sé pintar muy bien, pero me gusta. Cantar. ¿Qué es lo que hacen muchas cantantes? ¿A muchas cantantes les gusta cantar? ¿A muchos les gusta cantar? ¿Qué cantante te gusta a ti? ¿Cuál es tu cantante favorita? Por favor, escríeme en los comentarios acerca de tu cantante favorita. Así que es el verbo cantar. Sí, bueno. Conducir. ¿Qué es lo que hace? Conducir. Conducir un coche. ¿Conducir qué? ¿Qué es lo que puedes conducir? Bueno, quizá. Conducir un coche. Bueno, los de Fórmula 1 conducen sus autos. ¿Sí? De la Fórmula 1. Así que conducir. ¿Qué conduces tú? ¿Una bicicleta? ¿Un coche? ¿Un auto? ¿Un autobús? ¿Qué es lo que conduces tú? Bueno, ahí explicas. Después, vamos a ver. Cocinar. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Cocinar. Uy, a mí me encanta cocinar porque me gusta comer. Así que cocinar es una muy buena idea. Sí, puedes cocinar comida italiana, comida francesa, comida española, comida peruana. ¿Qué comida te gusta cocinar a ti? Estudiar. Es lo que estás haciendo. Si es que estás viendo este canal, si es que estás viendo mi canal, estás estudiando ahora. Sí, es el verbo estudiar, estudiar, estudiar. ¿Qué es lo que tú estudias? ¿Dónde estudias? ¿En qué universidad? ¿En qué instituto? ¿En qué colegio estudias? Así que, por favor, explícame también en tus comentarios qué es lo que estudias y dónde estudias. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Vamos a ver. Andar. Bueno, a muchas personas les gusta andar para relajarse, para caminar por el parque, por el centro, por las tiendas. La gente anda. ¿A ti te gusta andar? ¿En dónde te gusta andar? Escribe en los comentarios. Bueno, la siguiente. El siguiente verbo es limpiar. A mí me encanta cuando las cosas están limpias, cuando todo está en su sitio. Limpiar, cuando la casa está limpia, cuando todo lo que está a tu alrededor está muy limpio. Me gusta limpiar. Y bueno, el siguiente es correr. Veamos aquí. Cuando tienes mucha prisa, cuando estás dejando el autobús, cuando estás llegando tarde, tienes que correr. Así que es ese verbo. Y vamos a ver aquí. Vamos a revisar si es que estoy en lo correcto. Si es que no. Vamos a verlo. ¿Comprobamos? Comprobar. Vamos. 100% correcto. Bueno, estas son una de las actividades que ustedes pueden ver a continuación. Ahora también lo vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver otras actividades más aquí, por favor. Así que pongan mucha atención a lo siguiente. Bueno, bueno, bueno. Lo que ya vimos es acerca de las actividades. Lo pudimos ver. Pudimos conectar las palabras con los dibujos. Pues ahora vamos a conectar los dibujos o las fotos, las caricaturas que hay aquí. No, no caricaturas. Las fotos que hay aquí o los dibujos que están aquí con los audios. Así que vamos a escuchar con mucha atención y vamos a conectarlos también. Ir al colegio. Ir al colegio. Eso es lo que están haciendo estos niños. Van al colegio. Tú vas al colegio. Si estás viendo esto, también es muy importante para ti si estudias español. Ir al colegio. Es importante. Despertarse. Despertarse. Es por la mañana. Bueno, esto te... Este es aparatillo que es un poco viejo y a muchos utilizamos teléfonos. Pero esto se llama despertador. Despertador. Por eso es el verbo despertarse. Cuando estás durmiendo. Después te abren los ojos y dices, ay, despertarse. Eso es despertarse. Así que escuchamos otra vez, ¿sí? Desper... Despertarse. Despertarse. Vemos aquí... Ir al colegio. Ir al colegio. Cuando vas al colegio, caminas al colegio o a la escuela o a la universidad. Ir a la universidad, ir al colegio, ir al trabajo. Leer un libro. Leer un libro. Ah, bueno, a mí me encanta leer un libro. Me gusta leer un libro. ¿A ustedes les gusta leer un libro? ¿O les gusta leer muchos libros? Leer un libro. Leer un libro. Leer un libro. Ese es un libro y, bueno, lees. Lo lees. Lo lees cada día. Muy importante leer. Tocar la guitarra. Tocar la guitarra. Bueno, qué pena que yo no pueda tocar la guitarra. De muy pequeño no me dejaron. Pero, bueno, yo tampoco. No tenía mucho tiempo. Hacía mucho deporte. Así que me encantaría aprender a tocar la guitarra. Pero, bueno, algún día será. ¿Y tú? ¿Sabes tocar la guitarra? A ver, muéstranme, por favor, un vídeo, cualquier cosa. Ahí también entra al Instagram de Español con Fred. Entra también al Facebook. Y ahí también, ahí puedes enviar tus vídeos. Así que, por favor. Lavar el coche. Lavar el coche. Aquí está. Los que tienen coches siempre lo quieren lavar muy bien para que el coche esté muy, 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 pero muy limpio. Así que está muy, muy, muy bien. Bañarse. Bañarse. Les encanta mucho bañarse. Pero no, no sé. Esto es una tina. Y bañarse. Pero bañarse en la playa. Bañarse en el río. Bañarse en algún lugar. Hay mucha agua. Es excelente bañarse. Bañarse. ¿Sí? Bañarse por la mañana. Bañarse por la noche. Antes de ir a dormir. Así que es algo muy importante también. Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. ¿Sí? Para que tengas un diente muy blanco y muy bonito. Sí. Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. Cepillo. Esto es un cepillo y por eso te puedes cepillar los dientes. Siguiente. Montar en bicicleta. Montar en bicicleta. Uy, a mí me encanta montar en bicicleta. Ahora estoy montando mucho en bicicleta. Tú estás montando en bicicleta. ¿Te gusta montar en bicicleta? ¿Cuántas veces al día o a la semana montas en bicicleta? Escribe en tus comentarios. Hacer la cama. Hacer la cama. Lógicamente te levantas. Te despiertas. Cuando te despiertas tienes que hacer la cama para que tu cama esté muy limpia. Es como limpiar y ordenar la habitación. Es hacer la cama. Es importante hacer la cama para que esté muy ordenado y muy limpio. Pasear al perro. Pasear al perro. No tengo perro, así que no hago pasear al perro. ¿Ustedes hacen pasear a sus perros? ¿A qué hora lo hacen? ¿Se despierta muy temprano y después hacen pasear a sus perros? Bueno, ustedes por favor escriban en sus comentarios. Estas son algunas de las actividades normalmente que ustedes pueden ver repetir en este video. Y por favor compartir en los comentarios. Suscribirse al canal para que todo lo que ustedes están viendo también yo pueda seguir enviándoles videos. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Chao.